e y comentando una partida de duelo por equipos en downhill la gente porque la comentada realmente me han pedido bastante call of duty ok en la partida está grabada está no es de modo teatro es lo que quiero decir la grabé con el feedback del gato del software del gato que la verdad está buenísima es algo muy bueno que tiene así que es muy fácil pero eso me han pedido muchísimo que juega no muchísimo pero como que cada parte sube un vídeo y siempre salen algunos algunas personas y lo que pasa gente porque lo que pasa gente porque cuando yo juego lo hago en vivo por así decirlo o sea cuando lo envío ok y cuando no está jugando en vivo cuando grabo así en vivo se hace un poco difícil realmente comentar o sea concentrarse en comentar y a la vez concentrarse en tratar de sacar una buena partida porque tampoco obviamente nadie va a ver una partida de 12 4 o si la van a ver pero al final no le va a gustar obviamente la idea que les guste pero bueno se me complica muchísimo para comentar a mí o sea que es lo que estoy haciendo ahora mismo pero bueno es porque tengo el tema pero cuando uno no tiene un tema para comentar gente y si no sabes comentar se pone dificilísimo entonces lo que voy a hacer es para esa hora que yo he dicho empezar a comentar partidas de black ops de callos duty sí entonces es lo que quiero arrancar a hacer no es que voy a rengase con una serie sino que cada vez que que haga una que quiera grabar callos duty lo voy a hacer voy a comentar en vez de jugar en vivo no ok porque van a ver que me saca una mejor partida no es que no piensen jamás con un 60 o puede ser pero no creo que lo saque en vivo capaz que va a ser una partida que ni siquiera la está grabando ni siquiera está pensando en sacármelo así como pasa realmente cuando alguien se saca un 60 o algo así a no ser que sea alguien buenísimo jugando pero cuando alguien se saca un 60 o un 40 algo no ni pensaba que se lo iba a sacar simplemente entró a jugar y se lo sacó de pedo entonces pero no es algo normal tampoco es una máquina jugando pero antes y juego tranquilo sin andar concentrándome concentrándome en otra cosa que es en este caso es comentar la partida puede ser que me saque una buena partida por lo menos algo que me saque por lo menos la racha entonces es lo que hice en esta partida la verdad van a ver al final que racha me saco pero no es que tampoco es que es una gran partida que es simplemente una partida que por lo menos un poquito más entretenida el tema que se me complica muchísimo para comentar porque yo no sé comentar o sea tampoco es que hay que saber o no saber comentar simplemente comentar es sentarse y decir algo o sea no sé hablar sobre un tema pero eso me falta faltaría un tema y muchas veces no sé qué tema hablar o sea realmente pero no es como un tema como si fuese un blog si no sería un tema no sé como no no sé algún tema de videojuegos y yo no estoy o sea no es que estoy mirando noticias o todo podría empezar a opinar sobre noticias que salgan así importantes eso es ahora que me gustaría una idea que tuve pero no sé no sé díganmelo no sé díganmelo sinceramente si quieren que comenten que comenten noticias o que diga mi opinión sobre alguna noticia que salió hace poco o cosas así podría también haber hecho una partida diciendo lo que me opinaba de la exos pero no quise hacer un vídeo pues también muchas veces digo que me gusta más si quiero dar la opinión sobre algo que va a ser largo como fue lo de la de 3 se acuerdan que estaba que bueno estaba el tema de la 3 sale no sé play y xbox todo o sea todos eran muchos temas que tocar y la verdad en esos casos me gusta hacer un buen vídeo con calidad y todo eso pues ya le he dicho que me gusta más la filmación y todas esas cosas la edición entonces pero también me gusta hacer eso esto quiero decir pero tengo que aprender lo que entonces simplemente cuando si dejo de subir carlos dutti por un tiempo realmente haga mi caso que capaz que no subí esa semana carlos dutti pero esa semana capaz grabé 10 vídeos al menos o más vídeos probándolo o sea probando tratar de jugar pero siempre al final me termino enojando porque como que tengo que estar concentrado en comentar y en jugar bien y siempre me termino matando mal o sea siempre me termino matando y uno se enoja no pero bueno no sé qué les parece si no es que si les parece si realmente lo quiero hacer pues yo sé que les parece bien yo sé que ustedes dicen bueno si la verdad quiero carlos dutti pero o sea yo sé que les parece bien que aunque yo empiece a practicar un poquito comentar pero realmente no sé no no voy a igualmente no es que voy a subir muy seguido carlos dutti aunque sepa que sea el mejor comentando no es subir muy seguido carlos dutti porque tampoco es algo que que quiera capaz pero si quiero subir con los dos ya he dicho que quiero subir con los dos vídeos o tres días por semana de carlos dutti la verdad no me parece nada mal pero siempre se pasa ese tema de que ya le digo no tengo nada para comentar ok pero gente les quería decir también que esto es que me puse a hablar tanto que sin sí tenía muchas cosas más para decir no no estaba viendo la cuánto iba la partida pero les quería decir gente que el sábado perdón este vídeo se va a subir el sábado y el viernes lo más seguro es que no haya subido vídeos porque estuve descargando un juego de la exo que el juego gratuito que hay en la exo que ahora y lo más seguro que traiga de ese juego aunque no sé qué les parece lo más seguro que vaya a traer ese juego que hay gente y así que hoy es sábado no hoy hoy es viernes y pero bueno cuando vayan este vídeo va a ser sábado o sea mañana y van a ver este vídeo o sea el de call out primero subir este pero hay un ratito se va a subir otros en sí no sé si en un ratito ok pero lo voy a subir si lo voy a subir hoy también lo que es un vídeo de un juego que no quiere decir el nombre pero si ya lo van a ver ok así que la gente ya saben que les gustó la compartan los y que les parece que yo muchas veces he dicho que si quieren que comente si quieren que suba caso y díganme algún tema yo sé que también puede buscar temas pero muchas veces está mejor que los suscriptores me den un tema si yo sé más o menos lo que a ustedes les interesa si yo agarro un tema de internet va a ser el que a mí me gusta y por ahí no es el mismo que a ustedes les gusta me entienden la gente sin antes y si quieren dar un tema con muchísimo gusto un comentario en black ops 2 es que algo es algo que me gusta a mí realmente grabar en vivo no me gusta mucho para como es eso o sea grabar en vivo que sea otro juego pero grabar call of duty en vivo es muy incómodo o sea como que tenía que estar muy concentrado en al menos decir algo y capaz que termine diciendo cualquier burro de capaz que terminas criticando a alguien sin querer no sé cosas así o capaz que terminas diciendo que se alegó que te agradez la termina diciendo como ven ahí me sacó un 15-2 me olvidé decirle no es la gran partida pero es una partida ok no es algo que uno diga wow pero si no es algo bueno ok pero nada así nos vemos el próximo vídeo ya le dije like compartanlo suscríbanse y realmente me ayuden muchísimo compartiéndolo en facebook o sea si compártanlo el vídeo ok y también llegamos a los 100 vídeos así que también quiere decir que el setup tras la que va a ser un especial del vídeo es un especial de los 100 vídeos perdón en esta puede decir que otro especial puede llegar a ver el setup lo voy a hacer el lunes ok el lunes a la mañana que va a haber luz y toda la cosa porque mañana también va a estar nublado se ha visto y el lunes bastante luz me preocupo bastante por la luz quiero que se vea bien no quiero firmar cualquier cosa creo que se va bien así que dígame eso que antes no quiero grabar con mala caridad así que así nos vemos en el próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!